Bueno, en el Pleno de Control del pasado día 7 interpelamos al Gobierno acerca de sus planes para reactivar el proyecto de la sede vasca de la fuente de neutrones por exparación, más conocida como SS Bilbao, y nuestra interpelación para un asunto tan importante, al igual que la moción de hoy, se hacían y se hacen con un talante constructivo. Lo importante no es tanto quién tiene la culpa, sino quién tiene la solución y qué puede aportar cada cual para que esa solución llegue a tiempo. Y recalco lo de que llegue a tiempo porque la situación actual de SS Bilbao es más comprometida de lo que se está diciendo. Y en este punto conviene volver a recordar lo que es el SS Bilbao y lo que representa en términos económicos de empleo, investigación e industriales. Tenemos entre manos un proyecto para desarrollar tecnología puntera que emplea a casi 70 personas de alta cualificación y que tiene la oportunidad de formar parte de un proyecto europeo del más alto nivel tecnológico y científico. Es, además, un proyecto que se lanzó a bombo y platillo desde las más altas instancias políticas vascas y españolas, en un momento de bonanza económica, con el fin de conseguir que Euskadi albergase la sede principal del proyecto europeo. Y, sin embargo, una vez que la sede principal se quedó en Suecia, los recortes en la financiación por un lado y los desencuentros de diversa índole que han sucedido por otro han ido abocando al proyecto a una situación crítica casi al borde de la desaparición, como he dicho. Dicho de una forma coloquial, una vez que perdimos la medalla de oro parece que estamos optando por tirar a la medalla de plata a la basura. Y es que, a veces, desde el ámbito político no somos conscientes de que, detrás de las medallas, las cintas y las inauguraciones que acompañan a todo nuevo proyecto, también hay personas que están fiando su futuro a ese proyecto, a que ese proyecto salga adelante, a que ese proyecto les permita un desempeño profesional adecuado y un medio de vida digno. Y, en este caso, son 65 personas, la mayoría de ellas con alta cualificación técnica y humana. Por eso mismo, es importante no dirigir el debate hacia el pasado, sino hacia el futuro. Y, por eso mismo, el planteamiento del Carrequín Podemos, el pasado día 7, fue el de no incidir en los desencuentros políticos y personales que han ido desdibujando el proyecto, sino en resaltar las ventajas para el empleo y la economía vasca de mantener vivo un proyecto como el de SS Bilbao. Así que repetiré en este punto de mi discurso los factores que precisa un proyecto de estas características para poder llegar a buen fin. Decía el día 7. 1. Un apoyo político decidido y sin fisuras. Y, en este sentido, es cierto que urge que el Gobierno central solicite su adhesión al Consorcio Europeo del ESS, y así lo mencionamos en nuestra moción, pero también que el Gobierno vasco confirme su apuesta por mantener la sede en Euskadi y por cerrar de una vez cuestiones importantes como el calendario de aportaciones económicas. Coincido con usted, señor Barrio, que es fundamental la lealtad institucional. 2. La segunda cuestión importante es que exista una financiación estable y sin sorpresas, que permitan al Consorcio poder cumplir con los hitos del proyecto y con los compromisos internacionales adquiridos, sin retrasos ni estrecheces financieras. 3. Y, en tercer lugar, es preciso que exista un proyecto científico claro y realista que posibilite la colaboración entre la Universidad del País Vasco y el Consorcio a través de líneas de trabajo compartidas y consensuadas, pero que tenga en cuenta también tanto las capacidades del tejido empresarial local como los condicionantes específicos propios de un proyecto internacional como es S.S. Bilbao. 4. Y es evidente que los tres factores son necesarios, pero que además son interdependientes. No se puede hablar de apoyo político decidido si no existe financiación. No existe financiación si no media un apoyo político suficiente y la lealtad institucional a la que se refería el señor Barrio. Y no puede haber un proyecto claro y realista sin unos apoyos institucionales y económicos que le otorguen, por un lado, el impulso inicial, pero después le faciliten a sí mismo su enganche en el tejido industrial, científico y académico del país. Y eso es precisamente lo que el Consorcio de S.S. Bilbao no tiene ahora mismo. Medios. El convenio original contemplaba una financiación de 180 millones de euros que posteriormente se quedó reducida a la mitad. Y desde 2013 no ha habido ninguna aportación económica. Pero, sin embargo, los hitos del proyecto a nivel europeo se mantienen inalterados. De modo que el Consorcio ha tenido que redefinir su modo de funcionar y que adaptarse a los recortes, porque lo esencial en un proyecto de este tipo es cumplir a rajatabla los compromisos alcanzados en el ámbito internacional. Y, por lo tanto, si no hay dinero, habrá que reevaluar los objetivos y tratar de que el resultado final sea el mejor dentro de lo posible. La ciencia y la industria vascas tendrán que jugar con las cartas que tenemos ahora mismo. Habrá que hablar con el resto de jugadores y ver cómo reorganizar la partida. Lo que no se puede hacer es romper la baraja. Esa sería una actitud irresponsable e inmadura e impropia de quienes tienen que regir los destinos de este país. Aún existen en este país sectores económicos y sociales sumidos en la crisis, pese a lo que se diga, y afectados por los recortes de las aportaciones públicas. Y el sector de la investigación y la ciencia es, sin duda, uno de ellos. Y el SS Bilbao es un ejemplo palmario de ello. Por lo tanto, y aunque coincido con el señor Barrio de que, evidentemente, esta moción no tiene el resultado óptimo, pero sí es un acuerdo suficiente que entendemos que debe ser el primer paso de una nueva etapa para el SS Bilbao y para la investigación vasca en el campo de la aceleración de partículas. Y porque deseamos que este acuerdo permita también desbloquear la situación de incomunicación institucional que nos ha traído hasta aquí. Entendemos que objetivos tan importantes como el empleo, el desarrollo tecnológico o la promoción del talento científico autóctono deben estar siempre, y recalco la palabra siempre, por encima de las diferencias políticas y personales. Gracias.